...un rival que acá es de locales fuertes, que no ha perdido, y nosotros, nos falta un poquito de frescura, normal, veníamos a disputar un partido muy intenso el jueves, un poco de la recuperación, pero bueno, así y todo, creo que sacamos un punto hoy, sin esa frescura y sin esa capacidad futbolística, creo que sacamos un punto desinteligente, más que nada, y bueno, nada, pensar en el partido que viene, ahora que nuevamente tenemos que tratar de recuperar de la mejor manera posible y pensar en el partido del miembro. Marcelo, preguntar por Álvarez Balanda, que lo vemos que se fue confundido, con algún dolor, no sé qué le pasó. Sí, está con una molestia, un dolor muy fuerte, que ahora cuando lleguemos al club, el médico lo va a utilizar, va a ser un análisis un poquito más claro de lo que tiene, y esperemos cómo. Marcelo, ¿crees que este punto inteligente que marcás se va a valorar en caso de ganarle estudiantes el miércoles? Sí, sí, se va a valorar mucho. O sea, vuelvo a repetir, el partido hoy era un partido muy difícil, Vélez un rival difícil, sobre todo su cancha, que intentó, como todos los equipos con los que nos estamos enfrentando últimamente, elevar su potencial, sobre todo en los primeros 45 minutos, nos exigen bastante de lo físico, de lo disfrutado que son los partidos, y bueno, hicieron una diferencia, que nuevamente nos pudimos meter en el partido, pudimos hacer el gol del empate, y después creo que el segundo tiempo ellos bajaron la intensidad, nosotros empezamos a manejar un poquito más la pelota, pero sin tanta frustración. Bueno, Marcelo, ¿notás que le están jugando distinto a River ahora, por esto que decís? No, yo noto que todos los rivales nos van a querer ganar, que todos los equipos con los que nos enfrentemos, elevan su nivel, su potencial, porque si vos ves, los partidos que juegan anteriormente no son los mismos, pero bueno, es la importancia de tener que jugar los partidos contra el equipo que va primero en el campeonato, con el que hasta ahora no ha perdido, entonces eso se potencia y suben los valores de cada uno de sus jugadores. Marcelo, ¿qué sentiste? Muy bien, y eso hace que nosotros, dentro de ese recorrido del partido, lo suframos un poco más, y después cuando nos vamos acomodando y ellos bajan la intensidad, nosotros podemos empezar a manejar la pelota de la pelota, pero bueno, nos estamos acostumbrando porque los partidos son difíciles, nosotros con tantas seguidillas de partidos, y el cansancio empezamos a sufrir un poquito más. ¿Qué sentiste lo que pasó con el partido con la luz? ¿En alguna manera podría repercutir el partido? ¿Por qué la cosa se impactaba con la luz? ¿Por qué no me parece un nuevo? No, no, no sé si ya terminó con la luz. Entonces terminamos, ya está. Veremos cómo sigue, nosotros pensamos en lo nuestro, si me pongo a pensar en el partido de lo que pasó con la luz, todavía pensé que no había terminado. Pero lo bueno es que nosotros, el partido del miércoles, nuevamente con estudiantes, un partido que nos ha sido muy difícil, los dos que hemos jugado por Copa, tenemos que recuperar de la mejor manera posible y intentar tener esa frescura futbolística que por ahí perdimos un poquito en estos partidos, pero así todo, lo bueno es que no hemos perdido, y eso le va también a lo que perdimos. Marcelo, ¿cuánto sintieron la ausencia de Pisculici? Porque por momentos le hacía la seña a Teo que se convirtiera un poco en enlace para que los delanteros no quedaran tan desenganchados. Sí, bueno, pero muchachos, esta seguidilla de partidos y la competencia, a veces algunos jugadores se recuperan un poquito más rápido que otros, siempre se pudiera mantener un equipo en el cual se pueda recuperar y jugar con continuidad, sería mucho más fácil, pero para eso están los demás jugadores, para intentar que el equipo no, el que juegue no, que no se resienta la estructura, lo que pasa es que a veces es difícil, porque las características de los jugadores son diferentes, pero nos tenemos que acomodar y nos tenemos que ir arreglando con cómo se van recuperando los jugadores y tratar de ponerlo mejor en cancha para que no se sienta la... o por lo menos para que no se resienta la estructura. Marcelo, ¿es inevitable a veces no... o mantener el foco cuando, por ejemplo, pasan cosas como las que pasamos el viernes, o al contrario, quizás el plantel a veces se ve más fortalecido con estas situaciones? No, ya nosotros lo hablamos muy claro, o sea, nosotros tenemos que pensar en nosotros, no nos podemos despistar en lo que pasa alrededor, porque si nos dejamos llevar por todo lo que pasa, por lo que se dice, ahí estaríamos desenfocándonos y estaríamos agarrando el camino, o sea, lo nuestro ya tenemos bastante con lo nuestro, que es la competencia con mucha continuidad y bueno, tenemos que tratar de enfocarnos en eso, recuperar la mejor manera para allí, alimentarnos bien, descansar bien, o bueno, hablar de lo conceptual, porque mucho no hay para entrenar, solamente no nos podemos mover, tenemos que jugar y no nos podemos desenfocar de todo lo que pasa en este canal. Recién hablaste de Punto Inteligente y de revalidarlo en una eventual victoria el próximo viernes, un poco se trata de eso, de jugar y obviamente de tratar de elevar el nivel, más allá de que muchas veces el cansancio pese. Sí, bueno, pero creo que tiene que ver con todo, ¿no? O sea, estamos en un momento donde el cansancio no puede ser, pero la mente se hace fuerte, o sea, hay muchos partidos como el de hoy también, porque tuvimos en realidad de decir un resultado grande, o por lo menos en llegar al empate, y eso no pasa todos los días, cuando un equipo viene desgastado, a veces le juegan contra, porque a veces te suelen pegar y no te levantás, pero bueno, ahora ha pasado todo lo contrario y eso tiene mucha importancia, por eso hablo del valor del punto de hoy, más allá de no haber podido ganar, no haber podido jugar con la frescura que nosotros no hacemos habitualmente, pero tiene que ver con la capacidad del rival, con el tipo difícil que su cancha se potencia, y bueno, por eso apreciar el punto que se ganó.